Saludos apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 17-20 para este domingo 14 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores, Dorado Noche, su número está aquí, 2-3-0-1, verifiquemos, 2-3-0-1, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz noche.